Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. En el Consejo de la Ciudad estuvo hoy citado para una especie de control político el director o gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado conocido como la AA. Fue oportunidad para conocer las gestiones adelantadas por su oficina en torno a las actividades en procura de mejoramiento del servicio, tanto de acueducto como de acantarillado. El director de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, SAAP, James Casquete, estuvo en debate de control político en el Consejo Distrital. El funcionario respondió sobre las gestiones que se están adelantando para que Buenaventura tenga un mejor servicio de agua, pero aseguró que no se puede improvisar para no cometer errores como el que se hizo con el modelo del servicio. Frente al tema del agua, nosotros no podemos ser responsables ni estar por querer hacer las cosas rápidas y cometer errores. Ya han visto lo que ha sucedido durante estos 12 años de este modelo, cómo está la gente con toda razón manifestando que todos los incumplimientos que han cometido las entidades que están en este sector de agua potable y alcantarillado. Entonces nosotros tenemos que, repito, ir con serio, con responsabilidad para unas respuestas claras y concisas. Dijo que se estableció un plan de obras prioritario con el cual se busca mejorar la prestación del servicio hasta que se optimicen todas las redes. Diseñamos un plan de acción de obras que están orientadas a mejorar la continuidad de prestación del servicio. Ese plan de obras está enfocada a unos componentes estratégicos, como son las plantas de potabilización de Escalete y Venecia, que ya el proyecto está para revisión y aprobación en el Ministerio de Transporte y en Regalías, con aproximadamente 12 mil millones de pesos. También la plata está asegurada. Está orientada a terminar unas obras que están ejecutando el contrato SAS 029-2011 y SAS 033-2011, que son para reponer unas condiciones que están en muy mal estado hoy. El funcionario aseguró que está a la espera de que se realice el diagnóstico de la viabilidad de la SAP para tomar decisiones pertinentes, pues ni la comunidad ni la administración están satisfechas con el bajo rendimiento del servicio de agua potable. Ecopetrol, Propaís y la Cámara de Comercio de Buenaventura recuerda a los comerciantes y empresarios de la ciudad que un grupo de encuestadores debidamente identificados los visitarán con el objetivo de recolectar información para realizar un diagnóstico que identifique proveedores potenciales de Ecopetrol en Buenaventura. Este es el talento humano encargado de las encuestas. Conózcalos, atiéndalos y bríndeles su confianza. Su información es importante para la primera fase de la estrategia para la competitividad de proveedores de Ecopetrol.